Dime que sí Esa palabra y me haga feliz Dame tu amor, dame tu amor Que sabes lo que te quiero Y que por eso me paso Las horas en blanco pensando en ti Olé, olé con olé A la más guapa del mundo entero Olé, olé con olé Con toda mi alma te voy a cantar Olé, y otra vez olé Viva la gracia, viva el salero Olé, olé con olé Que con mi copla te vengo a rondar Olé, olé con olé A la más guapa del mundo entero Olé, olé con olé Con toda mi alma te voy a cantar Olé, y otra vez olé Viva la gracia, viva el salero Olé, olé con olé Que con mi copla te voy a cantar Que con mi copla te vengo a rondar Olé, olé con olé